quiero empezar compartiendo mi más sentido pésame al padre jose y su familia por el fallecimiento de su padre salvador lópez ornelas que descanse en paz y la gloria de dios el evangelio según san mateo se preocupa mucho por el comportamiento de los cristianos en la vida diaria y el compromiso a la justicia ser justo no es lo mismo que ser obediente a las leyes ser justo no es lo mismo que ser un buen ciudadano ser justo no es fácil porque vivimos en un mundo que no apremia al justo somos testigos muchas veces de cómo el justo sufre como el justo es asesinado vivimos en un mundo donde los poderosos consideran violar libremente la dignidad de ciertas personas práctica que el papa francisco ha identificado como parte de la cultura del descarte vivimos en una sociedad donde no nos valoramos a nosotros mismos ni a nuestros prójimos ser justo no es lo mismo que ser obediente a las leyes por un lado conocemos cómo se acepta el aborto legalmente también tenemos leyes que maltratan a los ambulantes migrantes empobrecidos ex encarcelados tuvimos una buena noticia sobre daca en la última semana pero queda mucho por hacer como cristianos nos toca estar dedicados a crear oportunidades para apoyar el éxito de todas las familias tenemos que estar dedicados a facilitar el apoyo físico material psicológico y espiritual para que nuestros prójimos puedan romper las cadenas de los sistemas que cultivan la pobreza adicciones y la muerte eso es lo justo ser justo no es lo mismo que ser obediente a las leyes jesús mismo fue arrestado torturado juzgado y asesinado de acuerdo a las leyes del imperio romano jesús dice en la lectura de esta semana el que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo en vez de aplaudir al que no es arrestado nos toca elevar a todos los que luchan por el bienestar de cada uno en nuestra comunidad el mundo no va a apoyar al justo pero cristo nos llama a nosotros a caminar con el justo porque cuando caminamos con el justo caminamos con cristo el justo no necesita credenciales de educación ni prestigio el justo puede ser el rechazado en nuestra comunidad el ambulante sin techo el encarcelado el empobrecido el que lucha con adicciones a quien menos esperemos puede ser justo no hay criterio que podemos imponerle al justo salve uno el que hace la voluntad de dios su historial del pasado no importa porque dios puede obrar dentro de todos nosotros la gracia de dios supera todo pecado la justicia de dios no puede ser reducida a causa de nuestra falta de imaginación y nuestra capacidad limitada de amar nos toca aprender y ser receptivo al justo que dios pone frente a nosotros y a vivir la vida del justo que es el llamado de todo seguidor de jesús y cómo reconocemos al justo jesús nos dice el que se compromete al amor de dios sobre todo el que toma su cruz no para sufrir personalmente pero si sufre por para que el prójimo tenga vida como padre sé muy bien que a veces me equivoco y no soy justo con mis hijos el cansancio y la falta de paciencia causa que muchas veces grite y castigue antes de hacerle preguntas a mis hijos es que son traviesos pero muchas veces tengo la razón también pero ser justo comienza en nuestro hogar y las prácticas que hacemos entre nosotros y cómo educamos a nuestros a nuestros hijos ser justo es una batalla diaria que requiere muchas veces pedir perdón también hay que reconocer cuando fallamos al igual que las veces que cumplimos con la demanda de ser justo bajo el criterio de jesús ser justo no es lo mismo que obedecer las leyes recordemos este domingo el llamado a comprometernos a apoyar y acompañar al justo porque el verdadero justo que sigue el camino de dios para defender al rechazado no es apremiado ni valorado en nuestra sociedad igualmente que vivamos el llamado de jesús para comprometernos todos los días a la justicia de dios y no aceptar sin cuestionar la justicia de los líderes corruptos en nuestro mundo al recibir al justo recibimos a cristo y recibimos la recompensa del justo que dios les colme con muchas bendiciones y que el espíritu santo le renueve su espíritu todos los días